Ha llegado la hora de las breves ¡Ido Lloa! Sandrame local, harta de las críticas hacia su cuerpo derretido después de la bariátrica decide realizarse retira el cuerpo derretido ¿Tú viniste ayer? Sí, yo vine ayer pero que no, eso no está, señores Quizá ellos dos que no saben lo de la nalga Mira, si me consiguen la nalga de ayer para la Barbie y para Michael ustedes tienen que pedirme perdón sobre todo tú, Neo Señores, yo no voy a permitir Oye, Dios me castiga Dios me castiga y los prestamistas que me perdonaron ahorita desbaratan el acuerdo que hice con él Si yo permito que en este programa acaben a Sandra Berrocal luego de que Sandra ha quedado tan hermosa luego de esas operaciones que se ha hecho La bariátrica o lo que sea que sea Pero su cuerpo está bonito Yo le voy a decir algo Yo creo que antes de ella hacerse cualquier procedimiento estético que ella se hizo la cara, que la armonización facial la nariz y todo eso, ella tenía una cara muy angélica la cara muy linda Yo entiendo que con su peso a medida de que ha ido rebajando como que se le nota más O sea, la cara se le ve como todo como alterado Eso es lo que yo entiendo Otra cosa Ay, ¿y qué es eso? Otra cosa Otra cosa Yo entiendo que ella debería de coger una rutina de gimnasio Ponesse a hacer crossfit Ponesse a hacer una buena dieta Y eso le va a arreglar mucho mejor el cuerpo Pero si ella se va de cirugía Cirugía, cirugía, cirugía Después de la cirugía bariátrica tú debes comenzar primero con el gimnasio y el año es que te dan los machetazos Producto de eso fueron las nalgas derretidas que pusimos ayer Pero entonces ella ahora colgó un video donde se va a operar con la doctora Tania Medina La doctora cantante No, no se ha operado con ella Yo tengo una amiga Yo tengo una amiga Ella era gordita y ella se hizo la bariátrica Señores, y ella se la pasa dándose masaje inyectándose cosas y ella no está flácida O sea, yo le digo loca pero ¿por qué tú no estás flácida? Ella me dice, mana, que yo paro En este caso Sandra se va a quitar los cuadrados de la cintura y se va a cambiar las prótesis de los senos que dijo que las tiene encapsuladas Tú sabes que la doctora Tania Medina uno la ve como muy cherchosa y farandulera pero ella tiene Ella es artista también El Real Consultorio No, alta gama Sí, pero súper lujoso dentro de la clínica del doctor ¿Cruz y Mina? No, 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 no ¿Cómo se llama el marido de José Llano? ¿Se me fue? Sí, sí Ay, Dios mío Se me fue su nombre, señor Pero muy buena la clínica Yo he visto videos en Instagram Ella tiene una clínica top, muy top Sí, sí, espectacular A mí me gusta la canción Ella tiene uno de Mbou, riquísimo Sandra, te maldijo la doctora La doctora le dijo Tienes cuatro meses de operar Tienes que operar ocho meses más que cumplas el año ¿Y cuánto es allí? Sandra quedó seca Cuatro Yo creo que ella se va a ver mejor Hay mucha gente que se burla de ella pero yo entiendo de qué No, mucha gente no No, 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 no Cada cosa que ella hace y se burlan de ella cuando ella se pone ropa Nosotros defendimos ayer esas imágenes virales y explicamos por qué tiene el culo de derretido Tienen que saber Tienen que saber que eso es un proceso que ella va a rebajar y luego entonces va a coger su peso nuevamente No Yo creo que ese video fue manipulado porque hemos visto muchos videos de Sandra Berrocal en programas, en todo esto Y ese derretimiento de la narga de ella no lo habíamos visto Mi amor, es que hasta ahí te lo veo con un solo día viado Mi amor, lo grande se cae Sí Lo grande se cae Si tú no metes ejercicio, mi amor Ella está rebajando y ella no está haciendo ejercicio, bebé O sea, tú confirmas que Sandra Berrocal tiene el culo caído No, claro, lo tiene caído Pero tú no metes la imágenes Quítate los lentes, por favor Como cualquier mujer que esté subida de peso y luego rebaje y no vaya al gimnasio Lógico que se le va a caer Seguen con las largas Y puyúas Y adivinen qué ¿Qué? A pesar de los comentarios manipuladores De Juan Carlos Arbelo De Ariel Santana De Alidavid de Mey Y todo el elenco De esto no es radio Adivinen Mi amigo y hermano El doctor Nastra Ha demostrado mediante una encuesta De que está por arriba De Vitaly Sánchez Como acompañante De Santiago en los Soberanos Pero que el doctor está arriba De Vitaly en qué sentido Bueno, muchas personas Incluyendo tu jefe Ariel Se han encargado De venderle la narrativa al público De que la segunda figura top de Alofoque Es Vitaly Sánchez Y que Vitaly Sánchez Es la que tiene que acompañar a Santiago al Soberano Miren la encuesta Desde la vez que Moza en la Parra Compraba al Soberano del público Yo no creo en ninguna de esas encuestas Moza nunca lo compró No, no Esa es la encuesta Del canal de YouTube De Alfoque Que no confío en esas encuestas de canales Son manipulables Bueno, perfecto Tú eres un conocedor De la carrera del doctor Y conoces a Vitaly Porque elaboraste con ella Sí Tú entiendes que ya Vitaly Tiene los méritos Para convertirse En la segunda figura De Alfoque Radio Show Lo tiene, ¿no? Es No, negativo Oye, que lo tiene Tú estás lejos Tú estás lejos Yo estoy ahí adentro Y yo estoy consciente Hermano, hay muchísimos días Que el doctor Natra falta Y la gente no se da ni cuenta Una cosa La gente no se da ni cuenta Una cosa Y mira que Vitaly es mía Pero el hecho de que No quiere decir que El doctor Natra Ha estado al lado de Santiago Por 15 años Y el hecho de que Él no esté creando sonidos Ni se esté metiendo en pleito No quiere decir Que a la hora de tratar Tema serio Que a la hora de ser Grande esa entrevista Ejemplo Hay muchas entrevistas No, espérate Espérate Hay muchas entrevistas Que a la hora de Santiago Realizar la nueva Vitaly Que se lleva El doctor La hace de dos horas El doctor tiene un tiempo De un tiempo para acá Que él se ha acomodado Demasiado en el programa Se ha acomodado La participación de él Es como tímida Él cuando le mete al blog Que le mete allá En su canal de YouTube Pero en el programa La foca de Radio Show El doctor le dice Que se pasa Nadie le mancha a Santiago Oye Nadie le mancha a Santiago Que le mancha al doctor Mira La figura más inteligente Sobresaliente De ahí soy yo Pero yo estoy consciente Que Vitaly Por muchas Por muchas razones Después de Santiago Es la figura Más influyente de ayer Es la figura La primera Es mujer Y la mujer Hala muchísimo Segundo El crecimiento exponencial De Vitaly Vitaly ha aumentado Un millón de seguidores En cuatro meses Me atrevo a decir David Lirio Después de esto Que lo voy a comentar En este programa Que después de Vitaly Sánchez Vale David ¿Cómo es? Después de Vitaly Sánchez En aceptación Y en cariño Del público Vale David Todavía no vuelve a Tornatra No señores No Él está lejos Me salita Señores Michael Nova Michael tú deberías venir Michael Nova Mira Michael Nova Porque está lúcida Yo sé que tú Estás consciente De que ingresaron Dos nuevas chicas Los viernes Pero a ti No te van a sacar Deja de lamber Oye Lo que pasa Independientemente De todo Señores El cariño Te lo está diciendo Un pana Que no es de que Que soy Yo lo que trabajé Con el doctor No es de que Que soy amigo No se puede negar El cariño Y el amor Del público Que tiene el doctor Nastra Lo tiene Pero no como tú Lo estás poniendo Y con la última situación Nos dimos cuenta Entonces En esa encuesta Que era una encuesta De quien debería llevar Santiago a los soberanos Parece que la gente La desvirtió completamente Porque en los comentarios Colocaban Era Cuál de ellos Aparte de Santiago Debería llevarse El soberano del pueblo Sí Entonces yo creo que Tomando en cuenta eso Es que decidieron Que el doctor Debía ganar Tú quieres Creo que el soberano Se lo ganó El año pasado Tú quieres Como te digo Vender la narrativa Para quedar bien con Vitaly Mira el texto Donde está arriba A quien debería Llevar a los foques Al soberano La gente sabe perfectamente Escucha La gente ya sabe Que Santiago eligió A Vitaly Y hasta le dio la boleta Y por qué entonces Sabiendo que eligieron A Vitaly ¿Por qué votan Por el doctor? Porque están votando Es por quien debe Llevarse el soberano Del pueblo No a quien deberían Llevarse Mira yo subo una fiesta Voy a llevar roches Rd este viernes Para tal lado Cuenta tanto La botella está cantando Y la gente me pregunta En el mismo comentario ¿Cómo está la entrada? Yo se lo acabo de escribir Eso es ceroso La gente no lee Las redes sociales Señores Es que ustedes No han escuchado La narrativa La narrativa es la siguiente Para el soberano Creo que Santiago Tiene dos boletas Ya las dio Perfecto Perfecto Pero yo entendía Está bien que el doctor Tiene su plataforma Y ha sido lo suficiente No va a decir Porque no lo nominaron Ya lo dijo también Que el doctor No fue pendejo Y creó su plataforma Yo estoy de acuerdo En una parte Con lo que dice Ali David Y otra contigo Gracias Yo creo que Vitaly Ha tenido un crecimiento Bastante grande Como nadie Tiene mucho apoyo Tiene su tintín Es muy buena Tiene muy buena aceptación Son muy pocas la gente Que le tienen como hate A ella Pero yo entiendo Y ahí voy contigo De que Se pasa proceso O sea todo es un trato Yo entiendo de que Ya el doctor Junto con Santiago Tienen una trayectoria Muy larga Son muchos los años Entonces como que Yo creo que después De Santiago Va el doctor Claro Y después Vitaly ha tenido Un crecimiento comunal Ay no nos vamos a volver A caer en lo mismo No 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 Están en las breves No no Vamos a darle una pañolita Fogón por favor Y un aplausito Ay felicidad No no un aplauso Como se merece Un aplauso Fogón Claro que sí Fogón sale Al sueldo terremoto Michael le hizo Una brujería Como se llama Nuestra amiga Bruja de la Romana A ver si al fin Te pagan ahora Con el sueldo Cuidado 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 La brujería Sacó al fogón De la opción Entraron a Michael No Un aplauso para ti Muchas gracias Y Jessica se lo metió ¿A quién? ¿A quién? Jessica la metió En el punto Bueno Una jugada Muy acertada De Jessica Pereira Porque yo veo mucho Y consumo El programa El punto de Jessica ¿Tú consumes en el punto? No no Diablo Atención El hecho es Yo consumo Este como quiera suena malo Bueno yo escucho El programa de Jessica Y es un programa Muy entretenido Ahora Cabe destacar De que hace falta Una mancuerna Dentro del programa Que pueda llevar El programa de la mano Con Jessica Brian es una estrella Pero para mí Brian Mucha gente recientemente Metió a Chanti Metió a Chacata Metió a Fogón Dios mío Porque Jessica No es Porque Jessica El marido de la ñata ¿Cómo que se llama? Brian Sí lo que pasa es Que Jessica Jessica no es ninguna estúpida Jessica es una de las mujeres Más inteligentes Que yo he tenido la oportunidad De conocer en los medios de comunicación ¿Y qué te puedo decir con eso? Ella sabe que el programa Le hacía falta Ciertas figuras Que puedan conectar Más chispa Porque ese reguero de Poppy Están haciendo el trabajo Perfecto Brian es una estrella Pero no está al nivel Para llevar un programa De la mano con Jessica Lamentablemente el caso Te lo voy a decir en serio Ponme en amplio aquí Señores Porque yo no he ido al baño Hoy orinar Y tú vas ahí Justamente En vivo Miren el charlatán Ese ahí Pero ven acá Pero tú me estás volviendo a loco ¿Y cómo tú permites eso? Es que ese acto de mezquindad Obedece a que Tú estabas hociando La entrada Al programa de Jessica ¡No! Ok Ah, eso tú no la vi No, él Michael no Yo no ¿Qué pasa? Y Jessica no lo eligió Y por eso Esa crisis de celos Yo chateé con él Y ahora Como se fue para el baño Lo voy a decir Michael entra Que sabemos que tú te la puesta Cogiste la sobra de Fogón Mi amor Y Fogón entendió Que Jessica Era un progreso Y era el progreso Que tú querías Que estabas hociando Y te lo quitó Yo entiendo Que la entrada de Fogón Al punto de Jessica Le va a dar otro mood El programa puede tener Más aceptación ¿Y sabes qué? Para mí Esa ropa de Jessica La trajo Yulay Antes de ayer Aquí al programa También ¿Cómo es? ¿Tú traes todo el cemento De esta perra de rollo? No, esa perra de rollo Bueno, el señor hijo Yulay ¿Hace una foto con eso? Ay, no No Santiago Yulay se está reuniendo Con Jessica Mira, te está tomando Los rebotes de Jessica Señora, seguimos Con las breves Y una Un personaje Porque sé que decirle Un personaje, señora Que ustedes lo han hecho famoso O la han hecho famoso Es la madre de Yailin Que mandó a vaciar Un salón totalmente Porque ella estaba ahí Había que atenderla Y dijo Todo el mundo va para afuera Porque yo soy la mamá de Yailin Y a mí hay que atender Mestro Pero qué maldito relajo Hasta el marido Hasta el marido De la dueña del salón Ella quería que saliera Y los culpables Somos nosotros ¿Sabes por qué? Porque ya volvimos figura A un dueño Pero yo lo vi Ahí sentada Al lado de ti A mí todo el mundo Me comió ¿Cuándo que van a invadir Este país? Ya yo me estoy preguntando Porque señores Tienen que salir de nosotros Nosotros los dominicanos Cometemos una serie De estupideces Señores Que eso no tiene madre Eso pasa Cuando ustedes Le suben Los humos a la cabeza A cualquier persona No estoy denigrando Doña Wanda Pero sí sus actos ¿Cómo tú mandabas Un salón? Doña Wanda ¿Es la calva esa Que está ahí abajo? No, esa es el gorrito De poner la peruca Ah, ok ¿El gorrito de quién? El gorrito de poner la peruca Para que Ok, primero te pones Para que no te vas a cascón No, no, no Para que no se vea negro ¿En qué salón es eso? ¿En Yelida Center? No sé No, no Realmente el nombre El nombre no Pero sí tengo entendido Que es en Alma Rosa Ok Ah, eso tiene que ser En Yelida Center Habían unos niños Habían unos niños Que tengo entendido Que los niños Los que estaban jugando Ni siquiera cerca de ellas Estaban Y ella No le molestaba Los niños también Hasta el esposo De la dueña del salón Lo mandaron a sacar El esposo de la dueña del salón También Que ella dijo Que quería que saliera A las clientas Que estaban ahí Que no querían Que ella las viera Porque ella era La mamá de Yelida ¿Tú has mandado a sacar gente De algún lado Que tú has llegado Para nada Yo lo que hago Es que si sé Que hay mucha gente En un lugar Y yo no quiero compartir Con mucha gente No voy No, no Ella lo que hace Que yo lo he visto mil veces Cuando él va a las plazas Él se pone Digo una mascarilla Y que para que no lo conozca Y de que le pasan La primera gente por el lado Dicen Adiós Y David Nunca me emociona Yo lo entiendo Así fue la otra vez Que salimos del cine A las once y media ¿Te acuerdas? No, hey señor Así no Así no ¿Quién es el que está Vaqueando a doña Wanda Que de un tiempo Para que ella Tiene tantos cuartos Se ha operado Mi amor No se fue sin pagar Intercambio Intercambio Está bien Pero para ella Sacar a la gente Tiene que dar un dinero Señores Ella tiene que cumplir Por lo menos La gente que estaba ahí Ahora Te digo Quienes son los que Tienen que ponerse Los pantalones Los clientes de ese salón No vuelvo más nunca No Permiso Si usted como dueña De un negocio Usted permite Que una persona Venga a cuestionarla Mi amor ¿Qué? La dueña no sacó a nadie Ella tenía harta A la chica Que le estaba poniendo La peluca Y la muchacha Le dijo Mira, tenga Póngaselo usted Y ella agarró Y se fue Solamente con el gorrito Y el pegamento Porque ella quería Claro La intención de ella Era que sacaran a la gente Exactamente No sacaron a nadie La mandaron al diablo Y se fue Bien hecho La chica Le estaba poniendo El pegamento Entonces ella Supuestamente Según la nota de voz De la dueña del salón Decía Ah, que pónmelo aquí Que pónme aquí Que pometa Que pónmelo otro Y la chica le dijo Tienes que esperar Que se seque el pegamento Para que no te quede Marcado Una pregunta El lace Perdón Me dicen que La imagen del salón Tiene audio Y se oyen peleando Ay, polo Y la vieja se oye pidiendo Que está aquí Brandy Tú eres el mejor Brandy La tipa Le tiró la peluca Mi amor Y ella salió Y se fue A esta señorita Prácticamente se le votó Del salón Porque ella pensó Que yo le iba a decir A la chica que trabaja Conmigo A la empleada Y que Ay no Eso está mal por ti Ella es la mamá De Yailin Puede ser el presidente Que venga a mi salón Y tiene que comportarse Y tratar bien a los demás Y si usted viene A que le brinden un servicio Usted tiene que Estar complacida De que A usted le están brindando Un buen servicio Que si tú quieres cerveza Que se siente bien Que si te siente cómoda Que si está bien la música No querer que saquen A las demás personas Que están pagando su dinero Y que siempre vienen A este salón Y querer hasta que saquen Dos niños Que no le estaban molestando Que no le estaban haciendo nada Para afuera Llega mi marido Que por lo menos No anda comiendo La madre está distorsionada Parece ser la dueña narraga Distorsionada la voz Para que no le reconozca Pero tú viste Te percataste Cómo ella se para del salón Y la toalla Que tiene en las piernas Y todas las dejas Tira en el piso Y tú se vas Tú sabes Tú sabes Tú sabes ¿Quién tiene la culpa de eso? El jefe de este A lofoque Yo A lofoque que tiene la culpa Y ustedes Ustedes lo entrevistaron El Team Yailin Tiene la culpa ¿Quién tiene la culpa?